La Universidad Politécnica de Valencia ha puesto en marcha una nueva normativa y una comisión denominada COSIDAN, que regula el uso de drones tanto en proyectos de investigación como en docencia. Se trata de la primera universidad española que pone en marcha una iniciativa de este tipo. Se surgió la necesidad de, de alguna forma, coordinar y asesorar cómo estos grupos de investigación debían de presentar la documentación, trabajar con drones de cara oficial a esa. Actualmente, la comisión aglutina a siete estructuras de investigación de la UPV que abarcan diferentes áreas, desde diseño y construcción, control, ingeniería aeroespacial y geomática, hasta patrimonio, conservación y restauración y gestión de costas. Evidentemente, ya la Politécnica de Valencia no es un único grupo de investigación. Si tenemos que seguir de cara afuera, y lo hemos hecho varias veces, a mostrar qué es lo que hace la Politécnica en tema de drones, somos una entidad coordinada por siete grupos de investigación y eso, evidentemente, genera mucho más impulso del sector. A nivel nacional e internacional. La creación de esta comisión, impulsada por el Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Transferencia, refuerza el carácter pionero y el liderazgo nacional de la Universitat Politècnica de València en este sector. En temas de formación fuimos pioneros. Empezamos en el año 2013 a hacer un diploma de 320 horas de operaciones de vuelo, luego pasamos a construcción, diseño y operaciones de vuelo, y ahora tenemos un máster que es único en las universidades con las características que el nuestro tiene. Es un máster de sistemas de drones no tripuladas en la que participan más de 100 profesores, hay más de 30 instituciones y empresas. Esa parte de formación y la parte de generar la comisión para que aglutinen las estructuras de investigación y nos coordinemos ha sido lo que nos ha impulsado a nivel nacional. La puesta en marcha de Ecosidán se produce además en un momento de especial importancia para el sector. Hace apenas un mes se aprobó el nuevo Real Decreto que regula la utilización civil de los drones a nivel nacional. Podremos volar encima de las personas, podremos volar de noche, podremos volar en espacio aéreo controlado, que antes no se permitía, y podremos volar más allá de 500 metros, que se llama extendido. ¿Eso qué va a generar? Pues si con un solo escenario operacional teníamos 3.000 operadoras, con seis escenarios operacionales que tenemos ahora, imaginémonos el boom que hay. Por eso quizá la importancia de coordinarse desde la Universidad Politècnica a través de una comisión y le voy a intentar dar la formación adecuada para que nuestros titulados salgan ahí.